Música Rumbo al baloncesto superior con Judith Valdés y aquí estoy con Francisco el Tango que es una de las personas encargadas de la cafetería este año ¿Cómo te sientes Tango? Gracias a Dios, en este momento todo bien Hay muchas expectativas en cuanto a la cafetería porque como ahora hay más asientos, más amplio el polideportivo mayor asistencia que se espera este año ¿Están ustedes preparados para esta gran cantidad de gente que viene para acá? Bueno, hasta el momento creo que se están dando todos los pasos a seguir se están haciendo cosas firmes y concretas creo que las expectativas están por las nubes porque realmente contar con un polideportivo totalmente renovado mucho más fresco, mucho mayor comodidad, asientos por separado realmente está bien bonito, creo que será un gran evento, un gran torneo ¿Qué puede esperar la gente de la cafetería este año? Bueno, muy buena variedad, mucha higiene precios asequibles ¿Y qué le puedo decir? Toda la comodidad que se le puede brindar a un evento de esta magnitud que realmente por lo que estoy viendo aquí a todo mi alrededor ha sido un paso, un gran paso a un nuevo nivel, es la palabra Bueno, pues muchísimas gracias Tango por darnos estas pinceladas de lo que vamos a tener este año en el Baloncesto Superior Rumbo al Baloncesto Superior con Judith Valdez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!